Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún video de la semana. Síguenos en nuestras redes sociales y nuestra página web julijosh.com. Recuerda descargar la letra y acordes de esta canción. Enlaces en la descripción de este video. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Así en la tierra, como en el cielo, danos nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.